mi nombre es Alem y bueno pues hoy te voy a enseñar cómo hacer una portada de CD bastante fantástica y súper fácil aquí en nuestro programa de Publisher y bueno lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro programa y después vamos a seleccionar la sección donde dice más tamaños de página en blanco aquí vamos a seleccionar le vamos a dar un doble clic ok y bueno pues ahí nos va a abrir más tamaños de página en blanco vamos a seleccionar el estándar ok vamos de nueva cuenta abrir seleccionamos nuevo ahí está perfecto y nos vamos a ir a la parte de abajo donde está la sección de tipos de publicaciones y de fabricantes ahí en el último vamos a seleccionar ok este que es el primero que es 73 654 que es de 11.7 x 11.7 que bueno pues viene siendo la carátula de nuestro CD o DVD ok vamos a darle aquí simplemente en crear y a continuación pues nos va a crear este CD vale ok en esta parte vamos a ver delineado nuestro CD en esta parte superior podemos ver un cuadro en donde nos indicará que podemos colocar el título ok y bueno como lo vamos a hacer bueno pues por ejemplo si quieres insertar imágenes vamos a menú insertar podemos insertar imágenes en línea muy bien aquí vamos a colocar por ejemplo supongamos que queremos colocar vamos a poner una persona pero en formato png para que no tenga fondo y de esta manera podemos acoplarlo bueno pues a nuestro CD vale bueno en esta sección vamos a ver y vamos a seleccionar el que sea de más adecuada forma para nosotros aquí podemos ver diferentes modelos supongamos que este es el modelo que queramos le vamos a dar aquí en insertar como ves pues aquí ya tenemos nuestro modelo lo podemos mover alrededor del círculo ok siempre teniendo en cuenta bueno las líneas guías que nos está dando nuestro mismo diseño ahí está ok y bueno para ver la línea guía un poquito más de frente pues lo que podemos hacer es enviar atrás ahí está perfecto ahí está perfecto y como ves bueno la línea guía ya se ve de frente ahí está perfecto por ejemplo aquí abajo nos falta un poco ahí está y ya lo podemos ver ahora bueno pues aquí por ejemplo podemos cambiar la imagen etcétera muy bien y al seleccionar la imagen ajustar lo podemos colocar en cuadrado vamos a enviarlo atrás enviar al fondo ok y bueno pues por ejemplo aquí podemos hacer diferentes tipos de correcciones lo podemos poner en más oscuro menos oscuro todo dependiendo de cómo lo necesites ok bueno vamos a dejarlo por ahí ok bueno vamos a dejarlo por ahí por ejemplo podemos insertar esta parte en donde es un dvd en png que bueno pues viene siendo este por ejemplo y le vamos a dar aquí en insertar como te das cuenta viene sin fondo y lo podemos colocar ahí está perfecto ok ahí está y bueno pues ya estamos viendo nuestra carátula le puedes insertar cuantas imágenes tú consideres necesarias ahí está aquí vamos a ver por ejemplo este de blu-ray lo vamos a dar aquí en aceptar te recomiendo que le pongas a las imágenes bueno png para qué para que sean sin fondo ahí está perfecto ok y bueno pues ahí ya tenemos nuestro diseño tú lo puedes diseñar a como tú lo consideres necesario la verdad es que es muy fácil hacerlo aquí dentro de nuestro programa de publisher ahora vamos a ir a archivo y lo vamos a dar aquí en imprimir vamos a ver la vista previa de cómo se ve nuestro disco ok ahí está cargando y bueno como ves pues nos va a mandar dos copias dentro de una misma hoja que es en tamaño A4 que en este caso sería el tamaño carta y bueno pues listo ya tenemos nuestras carátulas de DVD o de CD y bueno pues espero que te haya agradado este video tutorial por favor no dejes de suscribirte de darme like aquí en nuestro canal mi nombre es Alejandra M y bueno pues nos vemos en otro video más chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!